La Luna se formó tras un choque entre un protoplaneta y la Tierra hace unos 4.000 millones de años. Se considera que por su tamaño y masa forma un sistema doble junto con nuestro planeta. La cercanía y la estrecha relación con el satélite lo convierte en uno de los principales puntos de interés para la exploración. China descubre un nuevo mineral en la Luna denominado Changsai Yi. Este es el sexto mineral hallado por la humanidad en el satélite terrestre. El hallazgo convierte al gigante asiático en el tercer país en identificar un mineral desconocido en la Luna, algo que ya habían logrado Estados Unidos y Rusia. El descubrimiento es un mineral de fosfato en cristal columnar encontrado en partículas balsáticas lunares. El hallazgo ha sido logrado a partir de las muestras recogidas por la misión Chang-E4 de la superficie lunar en 2020, las primeras obtenidas en cuatro décadas. Los científicos destacaron que el material recogido por la misión lunar y las investigaciones desarrolladas a partir de este tienen una gran importancia para comprender el origen y la evolución de la Luna. En los últimos años, China ha invertido fuertemente en su programa espacial y ha logrado hitos como el alunizaje de una sonda en la cara oculta de la Luna, un logro que ningún país había conseguido hasta la fecha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!